En el tenis de mesa les contamos que se realizó un torneo nacional para sacar el ranking y acá están los ganadores En el primer nivel en el más alto, Abid Urbina fue el ganador, mientras en el segundo nivel el vencedor fue Denis Díaz Otros ganadores fueron Luis Medina, David Martínez y Jason Lara